Más duro y con más estilo, nuevo Nissan Qashqai, Urban Proof, Mastered. Más duro y con más estilo, nuevo Nissan Qashqai, Urban Proof, Mastered. Más duro y con más estilo, nuevo Nissan Qashqai, Urban Proof, Mastered. Más duro y con más estilo, nuevo Nissan Qashqai, Urban Proof, Mastered. Más duro y con más estilo, nuevo Nissan Qashqai, Urban Proof, Mastered. Más duro y con más estilo, nuevo Nissan Qashqai, Urban Proof, Mastered. Definitivo de Asturias y estará realizada también en el domingo de octubre. Aplausos.